¡Gol! ¡Chacaliaza! ¡Gol! ¡De Deportivo Municipal! La mejor que estuvo en el compromiso el cuadredil El ataque por el sector derecho de Cristian Ramos Levantó la cabeza Metió el centro Llegaba por el sector izquierdo Chacaliaza Y le pega la pelota un poco mordida Sin embargo, dando botes Entra al arco Del rodero Farfagui marca El primero para Deportivo Municipal Buena definición de George Chacaliaza La primera pelota que tocó Chacaliaza Que ingresó en reemplazo de Josimar Pacheco Buena subida por la derecha Por la franja derecha del equipo de Municipal Y la primera clarita que tiene Muni Y el primer tanto de esta finalísima De la Departamental de Lima Puede venir el servicio buscando Sin embargo, por el sector izquierdo Cuidado Se viene Saldaña Por el centro también esperan un servicio Engancha ahora Quiere meter el centro La pelota muy pasada Cuidado la paran en el área Le queda la pelota En la cabeza Lo vieron bien ubicado No se lo pierdan Ya se viene el gol de Pablo Guerrero Antes lo tiene Chacaliaza Que buena acción Se viene por el sector derecho Yersiño Saldaña Viene el remate Gol 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 Surita Gol Departamental de Deportivo Municipal La llegada por el sector derecho La buena acción La buena acción de Saldaña Y por el centro justamente Cuando le levantaban la pelota Ahí para la llegada Del hombre de Deportivo Municipal Que venía por el centro justamente Con la anotación De Osorio que marca El tanto para Deportivo Municipal Marca el tercero Deportivo Municipal 3 Walter Orbeño 0 El fútbol moderno se gana Y se pierde por las bandas Tienes que contar Con la anotación